hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león y hoy vamos a hablar señores de miguel andújar que hizo lo pirata con miguel andújar lo firmó o lo dejó libre vamos a ver eso aquí es los guerreros señores continúa la dinastía hijo menor de vladimir guerrero junio o sea de vladimir guerrero padre de 16 años de edad señores está haciendo de todo pendiente a eso estaremos hablando de los mes de nueva york que están considerando firmar a trade turner es válido que firmen ellos a trade turner vamos a ver y señores nelson cruz dice que quiere volver un año más a la grandes liga así que todo esto y más aquí en el strike tirándole pero antes me gustaría que se suscriban al canal y ven la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en este canal quiero invitarlo a que se suscriban a mi segundo canal se llama strike tirándole biografía en donde estamos subiendo biografía de lo pelotero ahí encontrarás la de mani ramírez que la hice hace un par de días atrás y estamos subiendo en maybe the show también los link o el link te lo voy a dejar ahí debajo en la caja de comentarios dicho esto vamos a empezar con las informaciones nelson cruz señores ustedes saben que nelson cruz tiene 42 años de edad para el 2023 viene con 43 y revela que quiere jugar un año más en la grandes liga está puesto para él está puesto para él practicando saben que fue nombrado manager del clásico mundial para el 2023 pero está enfocado en jugar un año más en la grandes liga vamos escuchar esta noticia dice al concluir su temporada número 18 en la grandes liga el bateador designado de 42 años de edad nelson cruz cree que todavía le queda gasolina en el tanque para jugar béisbol al máximo level o nivel luego de una exitosa cirugía ocular para reparar una inflamación el toletero dominicano dijo que regresará por lo menos para jugar un año más en la grandes liga cruz fue nombrado gerente general de la selección de república dominicana para el clásico mundial de béisbol 2023 yo al principio me equivoqué dije que era el manager pues no es el gerente general es el que está buscando los jugadores que digan que sí lo que van lo que no van póngame ese huevito por ahí anteriormente había considerado un papel de jugador combinado pero se mantendrá con como los deberes de la oficina principal o sea él iba a participar también como jugador iba a considerar los dos papeles pero decidió mejor ponerse en la oficina principal ya que quiere jugar una temporada más en la grandes liga como expresé anteriormente cruz los nacionales de washington tienen una opción mutua sobre su contrato por valor de 16 millones para 2023 aún no ha tenido conversaciones con el equipo al respecto el cañonero el cañonero veterano apareció en 124 partidos para los nacionales de washington este año registrando una línea ofensiva de bateo de 234 con un ops de 650 y escuadrangulares 16 dobles y 64 carreras impulsadas máxima del equipo en 580 y 507 apariciones en el plato así que ahí está Nelson Cruz quiere un año más ya que tiene una opción con el equipo de washington mutua de 16 millones para este 2023 dice que hasta el momento no ha hablado con el equipo pero vamos a ver qué sucederá más adelante pasando con otras informaciones lo menos importante vamos a hablar de los med de nueva york ustedes saben que los med de nueva york quieren a francisco lindora y firmado por muchos años pero esto como este comunicado habla de trade torne y dice la pregunta de la siguiente manera debería los med considerar firmar a trade torne los pros y los contras de esta pregunta vamos a escuchar trade torne pasó a convertirse en agente libre al término de la temporada 2022 de mlb pues su contrato con los doyels de los ángeles llegó a su fin ahora es uno de los campos cortos de élite disponible en el mercado los med de nueva york por su parte suelen ser uno de los equipos más agresivos en la agencia libre durante la durante el invierno será que debe considerar firmar a trade torne el equipo de los med en días recientes ha surgido rumores en el medio sobre que los med de nueva york estarían interesados en hacerse de los servicios de trade torne quien se encuentra disponible en el mercado de la agencia libre entre los contras que los metropolitanos considerarían esta posible negociación está el hecho de que ya cuentan con francisco lindor en el campo corto así como torne entrará en la temporada 2023 con 29 años de edad además de que no es un honronero neto simplemente un jugador de línea y un jugador que te defiende bastante y el más rápido del béisbol para que no se lo olviden en el lado positivo de esta firma o en cambio sería que el torne podría cubrir la segunda base y que torne y que y tener un line up con él o sea un mejor line up con él y lindor un posible brandon nemo les daría poder pues si bien no conecta mucho honron si pega imparable de esta base o sea lo positivo para leerlo un poquito mejor porque yo sé que se confundieron con lo que leí que saben que cuando se traduce del inglés al español es un pequeño enredado es un poco enredado pero lo que ellos quieren decir como el lado positivo es que él pudiese estar jugando la segunda base y pudieran armar un 1-2 con lindor y trey torne que a la misma vez el line up sabemos que no es un line up un honronero pero te puede pegar imparable y extra base lo que haría el equipo de los meds con brandon nemo francisco lindor y trey torne un poco difícil de hacer eso es lo que quiso decir este pedacito y por eso se lo expliqué porque yo sé que no lo iban a entender bien trey torne vio acción en 160 juegos esta temporada con los doyers en ella consiguió hacerse de un promedio de bateo de 298 casi 300 dos puntos para 300 conectó 21 cuadrangulares 39 dobles y produjo 100 carreras remolcadas o sea una temporada a nivel una temporada a nivel casi 300 casi 30 para la calle 100 carreras remolcadas 39 dobles o sea que el tipo merece par de dolaritos así que aprovechen ahí los equipos pasando con otras informaciones señores la dinastía de los vladimir guerrero continúan candiente o continuarán por mucho tiempo este jugador de 16 años el hijo de vladimir guerrero júnior se llama vladimir miguel guerrero júnior anda dando cuadrangulares por ahí señores y vamos a escuchar lo que dice este comunicado porque la cosa está interesante vladimir guerrero sin duda es uno de los mejores bateadores de la época reciente en el salón de la fama siendo uno de los pocos dominicanos en cooperstown fue ganador del mvp múltiples veces all-star entre muchos otros premios ahora parece ser el talento se hereda ya que su hijo vladimir júnior es uno de los mejores bateadores de la mlb actualmente y al parecer la dinastía tiene más herederos dice aquí en vídeos y fotos compartida en las redes sociales por el periodista héctor gómez de la z digital se puede apreciar a vladimir miguel guerrero de 16 años de edad y uno de los hijos mayores de super bla pegando honronazo como su hermano y su padre además entrenar con vladimir guerrero júnior con lo sorprendente que con lo sorprendente es que miguel es zurdo y tiene un swing muy parecido eh o sea señores derecho vladimir padre derecho vladimir guerrero júnior y derecho vladimir miguel guerrero o sea zurdo esto es lo que lo hace un poco divertido o diferente que es zurdo este muchacho de 16 años es de todos es de todos eh a sabienda o sabido que la descendencia de vladimir guerrero es grande tiene nueve hijos en total procreados con cinco mujeres diferentes siendo cinco hijos varones y cuatro hijas además de que ya es abuelo siendo su nieta hija del mayor de todo vladimir guerrero júnior ya señores vladimir no fue fue un mvp de verdad eh cinco nueve hijos cinco con mujeres diferentes o sea con cinco mujeres diferentes nueve muchachos cuatro hembras y cinco varones increíble lo de vladimir futuro salón de la fama eh el salón de la fama pero ustedes saben un ching de chiste para que nos ríamos todos a pesar de lo grande que es su familia y los muchos hijos que tiene al parecer tiene una buena relación con todos ellos y no ha renegado de sus responsabilidades como patriarca de una gran familia pega pagando pensión alimenticia y manutención a todos ellos eh menos que esas mujeres de vladimir las que están eh cobrando esa manutención alimenticia y pensión están viviendo de la che con sus hijos pero tremendo ejemplo de vladimir padre resolviendo como un varón que es ahí está señores la descendencia continúa y ahora este chamaquito 16 años zurdo eh un swing parecido a lo que tenían ellos dos padre y vladimir guerrero júnior actualmente señores seguimos con los dominicanos ya que estamos hablando de los dominicanos vamos a hablar de un ex jugador de los yankees de nueva york que le rogó mucho para que el equipo lo dejara libre vamos a hablar de miguel andúhal recientemente salió una información acerca de miguel andúhal el futuro de miguel andúhal con los piratas de piecework vamos a ver qué sucedió lo firmaron o lo dejaron en libertad así que cruzan los dedos vamos a a ver qué pasará con este jugador qué pasó porque ya la cosa salió al aire dice por aquí eh dice por aquí el tercera base miguel andúhal una de las recientes adquisiciones de los piratas de piecework acordó el viernes con el club un contrato de un año y 1.5 millones de dólares el dominicano al que los yankees de nueva york pusieron disponible para otros equipos el 25 de septiembre tuvo un una efectividad de bateo de 2.50 un promedio de bateo con nueve producidas en nueve partidos con los piratas de piecework el jugador tuvo una campaña eh una paga de 1.3 millones de dólares o sea los yankees le pagaron 1.3 millones de dólares por el 2022 pero ahora el equipo de los piratas de piecework señores se queda con él y lo firma por un año más por la temporada 2023 por 1.5 millones de dólares piecework también extendió contratos para 2023 a seis jugadores que podrían acceder al arbitraje los abridores jt bruce baker y mitch curler los relevistas robert steffenson y duane underwood jr el torpedero kevin newman y el primera base surcoreano jim man choy que fue adquirido la semana pasada procedente del equipo de los rey de tampa bay los piratas que tuvieron por segunda vez consecutiva una campaña de 100 descalabros dígase 100 perdidos 62 ganados y 100 perdidos ya no ofrecieron contrato al receptor tyler heineman ni el relevista mexicano manny bañuel o sea así que ahí está señores por lo menos seguirá en el equipo grande miguel andúhal con un contrato para la temporada 2023 de 1.5 millones de dólares con el equipo de los piratas de piecework nuevamente esperemos que este año si ya él comenzando una temporada desde cero pueda poner unos números que nosotros lo que lo defendíamos contra los yankees digamos verlo ahí se lo mereció aunque cuando lo cambiaron en los piratas él resolvió puso un promedio de 250 que eso no es fácil en las grandes ligas porque sabe que ya casi ahí está en los 300 pero una temporada completa le vendría bien a mi gran dúhal así que felicidades para mi gran dúhal me gustaría saber señores que ustedes piensan opinan acerca de esto me lo pueden dejar por ahí abajo en la caja de comentarios como siempre digo los señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones el en un buen la y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo en el canal gracias por el apoyo bendiciones y nos vemos hasta la próxima gracias